¡Hola! Bienvenidos de nuevo, estamos de vuelta a Tower Defense Simulator y vamos con la segunda parte del evento. Si no estás entendiendo nada de lo que está pasando, aquí arriba a la derecha te dejo la primera parte del vídeo que quizás es que no la has visto. Suscribiros, darle like, que sabéis que me ayuda muchísimo con el canal y aquí tenéis todo sobre Tower Defense. Bien, pues allá vamos, segunda parte. Hay que empezar rápido colocando mortero aquí en esta esquina, bien esquinado, porque si no no nos van a caber los dos. Y aquí en la otra esquina, un segundo mortero. Este no nos va a llegar para subirlo a nivel 4 de primeras, pero esperamos un poco y en cuanto matemos un par de bichos, lo subimos al nivel 4 también. Ahí está. Lo siguiente, vamos a empezar a colocar el DJ para que nos vaya dando un poquito más de rango, por si alguno de los enemigos se nos va yendo a la esquina, que lo puedan también alcanzar nuestras tropas. Ahí está, en este nivel 2 de momento suficiente. Vamos a entrar con un primer Call to Arms ahora. Aquí es todo un poco frenético, no hay mucho tiempo para pensárselo. Lo colocamos aquí y empezamos a preparar el primer Call to Arms. Ahí está, para la siguiente oleada, listo el Call to Arms y cantamos de primeras. Ya nos viene la primera oleada de ángeles, por esto es por lo que decido utilizar el mortero. Nos limpia muy bien, al ser de alturas les puede dar y esa explosión que tiene a nivel 4 es brutal. Vamos a empezar a intentar subir el DJ a nivel máximo, lo que nos va a dar muchísimo rango y nos va a permitir subir las tropas por mucho menos dinero. No olvidéis siempre que entre oleada, Call to Arms enseguida, para intentar limpiarla cuanto antes y que no se nos dispersen demasiado los enemigos, porque si nos empiezan a acumular por el mapa enemigos vamos a pasarlo mal. Vale, aquí tenemos ya DJ al máximo y ahora vamos directos a centrarnos en conseguir el Permacall to Arms. Listo, ya tenemos los 3 comandantes para tener el Call to Arms en todo momento, que no se nos olvide cantar, por favor. Y nos tenemos que ir preparando para enemigos invisibles que se puedan empezar a aparecer. Tenemos que tener colocada una tropa por este lado y otra por el lado izquierdo. Yo voy a utilizar acelerador, ya aquí es bastante recomendable que sean aceleradores lo que utilicemos, pero si no lo tenéis podéis tirar de miniguner. Colocamos uno en esa esquina que hemos visto aquí de la madera y el otro lo vamos a colocar en esta esquina de aquí. Que no se nos olvide Call to Arms y sobre todo cuando empieza ronda, que es muy importante que no consigan dispersarse. Aunque ahora ya con los 3 comandantes deberíamos tenerlo activo en todo momento. Bueno, como veis ya he podido colocar dos aceleradores a nivel 1, nivel en que tienen Hide Detection. Sea la tropa que sea, tenéis que ponerla en el nivel en que tengas Hide Detection para que empiece a poder disparar a los enemigos. Y después ya podemos empezar tranquilamente a ir subiéndolos. Y de momento no recomiendo colocar más. Vamos a ir subiendo un comandante a nivel máximo para tener el máximo buffo de velocidad de ataque. Porque quiero ver por dónde sale el boss antes de decidir dónde coloco las siguientes tropas de daño. Estos de aquí son los enemigos invisibles que nos pueden dar algún problema. Pero ya os digo, si tenéis una buena tropa colocada a cada lado en este punto y con el Call to Arms y además el comandante que lo subimos ya al máximo, no tiene por qué pasar ninguno. Bien, aquí viene el boss final. Como veis, con los dos aceleradores a nivel 3 no he tenido ningún problema. Aunque evidentemente si alguien se ve apurado puede colocar más tropas. Y ya veo que viene por este lado. Voy a empezar a colocar los aceleradores aquí. Vamos a intentar ir subiéndolos a nivel 3. Por lo menos un par. Para que mientras, por favor, que no se nos olvide nunca el Call to Arms. Hay que tenerlo activo en todo momento. Incluso ya podemos pensar en subir alguno al 4 porque cuando le empezamos a disparar empezamos a ganar muchísimo, pero muchísimo dinero. Bueno, pues aquí seguimos. Voy a subir este. Coloco otro por aquí. Lo subimos todo lo que podamos. Call to Arms que no falte. Y boss al suelo. Segunda parte superada. Espero que sea servido de utilidad. Esta, como veis, sigue siendo facilita. Pero ahora vamos a la tercera donde vamos a sufrir. Aquí os dejo el vídeo con la tercera parte para que concluyamos que ya casi tenemos esa tropa ahí. ¡Suscríbete al canal!